Anteriormente en el novato que sube de nivel Jin Hyuk eliminó a la reina de los zombies usando un arma legendaria Gracias a la ayuda de la Santa Teresa pudieron completar el quinto piso A pesar de que es uno de los más difíciles Y luego de humillar a Nubis en su propio territorio Consiguió el huevo de un antiguo El cual, para sorpresa de todos, fue capaz de domar sin ningún problema Porque ustedes lo pidieron Y porque completaron la meta de 20 mil likes y 10 mil comentarios Hoy les traigo la siguiente parte El novato que sube de nivel Novato que sube de nivel Cuarta parte Resumido En unos cuantos minutos No sé si recuerden Pero anteriormente Nuestro protagonista consiguió un artefacto llamado el espejo que dobla los límites El cual le permite transportarse a cualquiera de los 10 primeros pisos de la torre Y tiene permitido incluso llevar a una persona Y adivinen a quien decidió llevar Así es, a nuestro espadachín favorito Y el piso que eligieron para visitar no podía ser otro más que el piso número 10 El refugio de los guerreros Que es precisamente donde está el jefe del décimo piso Junto con sus 21 guerreros guardianes Y ahora Jin Hyuk le hace una oferta Si derrota a todos los guerreros guardianes Y luego resiste luchando contra el jefe durante al menos un minuto Él aceptará volver a tener un duelo serio Y bueno, el espadachín acepta de inmediato Fue bastante difícil Pero pudo derrotar a los 21 guerreros Ahora solo le faltaba durar un minuto contra el jefe Estaba dispuesto a poner su vida en juego con tal de conseguir su revancha Y... Sí, hasta ahí es lo único que se acuerda Pues cuando volvió a abrir los ojos Estaba en el hospital El jefe tenía la habilidad absoluta Invencible La cual, como su nombre lo indica Lo vuelve inmune a cualquier tipo de daño Y los ataques físicos ni los mágicos funcionan contra él Y más encima Tiene la capacidad de aumentar un 500% la gravedad de su alrededor Lo que provoca que a los jugadores les cueste mucho moverse No obstante Jin Hyuk tenía una estrategia perfecta para derrotarlo Pues en el momento en el que usó su habilidad de la gravedad Jin Hyuk también activó su barrera de potenciamiento de hechizos La cual, duplica el efecto del hechizo del campo cada segundo Así que el efecto de gravedad que primero fue de 500 Un segundo después fue de 1000 Dos segundos después fue de 2000 Y tres segundos después fue de 4000 Y así sucesivamente hasta que el monstruo invencible se convirtió en una simple roca Al subyugar al monstruo Jin Hyuk cumplió con las condiciones para poder copiar su habilidad Ahora podía volverse invencible Aunque a diferencia del jefe Él solo puede usarlo durante un segundo Luego de completar el quinto piso Se abrieron las puertas desde el piso número 6 El bosque de los elfos Este piso es muy distinto a los otros Pues no hay ningún jefe al cual derrotar Ni ninguna misión por cumplir Solo deben esperar 90 días Y las puertas hacia el siguiente piso se abrirán solas Los jugadores únicamente vienen a este piso por entretenimiento Y para pasar el rato Ya que el bosque de los elfos es muy hermoso Pero deben tener cuidado Pues a los elfos no les gustan para nada los forasteros Si se mantenían en las zonas turísticas del bosque No había problema Pero si intentaban adentrarse a donde viven los elfos Serían eliminados de inmediato A nuestro prota esto pues le importa un culo Y camina con plena confianza a través del bosque Una de las elfas guardianes comienza a seguirlo Y obviamente él se da cuenta Pero no le importaba Simplemente continúa con su camino La elfa no entendía qué es lo que estaba haciendo Parecía solo un tonto que estaba perdido en el bosque Pero le llamó mucho la atención cuando vio que se estaba guiando con el olfato Eso no es algo que cualquiera pueda hacer Solo personas que han pasado mucho tiempo en el bosque son capaces de algo así Y se notaba que no era solo una coincidencia Pues había encontrado el camino directo hacia el hogar de los elfos Pero por fortuna Se topó con una de las barreras ilusorias Que tienen para protegerse de los intrusos Claro que ella no esperaba Que nuestro prota la desactivara sin mucho esfuerzo Jihuk sabía que una elfa lo estaba siguiendo Y ahora que había captado por completo su atención Comienza con su verdadero plan No me acuerdo si les conté sobre esto Pero Jihuk estuvo asistiendo a un montón de restaurantes lujosos Bares, óperas Y varias de estas cosas de ricos Junto con Alice Con el único objetivo De cumplir todos los requisitos necesarios Para desbloquear la increíble habilidad de cocinar Como un chef de 5 estrellas Ya que no lo sabes Pero los elfos son muy amantes de la buena comida Ella estaba boquiabierta Viendo sus habilidades culinarias Y babiando por lo delicioso que olía Pero de repente Se da cuenta de que ese humano estaba cocinando carne animal Lo cual es algo estrictamente prohibido en el bosque de los elfos Y baja de inmediato para detenerlo Sin embargo Jihuk le dice que está equivocada En realidad Esa no era carne real Era carne vegetariana Hecha a base de soya En un principio la elfa no confiaba en él Pero Luego de olerla Se da cuenta de que dice la verdad Huele a soya Y no puede resistirse a probarla Para los elfos Está estrictamente prohibida la carne Y Jihuk sabía que si les daba algo con un sabor similar Podría hacerlos enloquecer Así de fácil pasó de ser un intruso A ser un invitado valioso Y finalmente la chica se presenta Su nombre Es Silvia Y es una exploradora del bosque élfico Y bueno Ahora que ya se conocen Lo guía en su camino hasta la aldea élfica Jihuk es recibido por Penheim El mismísimo patriarca de los elfos Aunque realmente no era muy bienvenido Ya que como les dije antes Los elfos odian a los forasteros En especial el líder de la guardia élfica Teslon Quien es demasiado orgulloso Y desde el primer momento que vio a Jihuk No le agradó para nada Teslon estaba muy enojado por la grosería de Jihuk Y tenía muchas ganas de arrancarle la cabeza Pero Silvia lo detiene Le dice que es su invitado Que lo había traído como una forma de disculpa Y también para que todos puedan probar su increíble talento para la cocina Pues iban a probar platillos que nunca Antes Habían visto Teslon seguía sin estar convencido Y quería echarlo de la aldea Pero el patriarca con la boca chorreando de saliva Le dice que se detenga Ya que quería probar esos platillos por sí mismo Y así fue como Jihuk terminó siendo el cocinero principal del festival de luz lunar Preparando carne de soya para todos los presentes Todos los elfos estaban extasiados Probando esas delicatesens Incluso Teslon tenía muchas ganas de probar ese sabor Pero nuestro prota le quita el plato de las manos Y le recuerda que hace rato Le había apuntado con sus flechas Y ahora ya no tenía derecho a probar su comida Todos los elfos estaban felices Riendo, bebiendo, bailando E incluso cantando Este era uno de los mejores festivales de luz lunar que han tenido Pero ninguno de ellos sabía Que las cosas se iban a poner muy malas El patriarca resulta ser un hombre bastante sensato Estaba muy feliz por cómo iba la celebración Y luego de probar las delicias que prepara Jihuk Decide tener una buena charla con él Resulta que la razón por la que los elfos viven tan aislados del mundo exterior Y de las otras razas Es por sus higos Los cuales solo crecen en su bosque Y están muy cargados con maná Lo cual provoca que muchas razas quieran invadirlos Pero él tiene la esperanza de que algún día Podrán vivir en paz con los humanos Y con el resto de las razas también Pero la conversación se ve interrumpida por Teslon Quien quiere poner a nuestro protagonista en su lugar Pero esta vez Jihuk no lo dejaría salirse con la suya Y lo reta a un desafío de arquería El perdedor tenía que irse de la aldea Los elfos tienen mucha confianza en su don para la arquería Y Teslon, siendo el jefe de los guardias élficos Es el más orgulloso de todos Así que acepta sin dudarlo El prota es quien hace el primer tiro Y la verdad es que no lo hace nada mal Pero aún le faltaba mucho si quería superar a Teslon Ahora, él iba a mostrar el tiro de un profesional Claro que no se esperaba que Jihuk invocara a su mascota Y utilizara su habilidad de miedo La cual deja a todos en un estado de pánico Por 3 segundos Logrando que Teslon falle su tiro Obviamente no contaron esto como una victoria real Ya que Jihuk había hecho trampa Pero en realidad, su objetivo con esto no era ganar Sino cumplir las condiciones necesarias para copiar la habilidad de Teslon Y así, finalmente consigue la habilidad 100 aciertos La cual aumenta la comprensión de las flechas Y las armas arrojadizas en un 90% E incluso a un 100% canalizando por 5 segundos Ahora Teslon es quien comienza disparando Y como era de esperarse Asesta perfectamente en el blanco Pero ahora era el turno de nuestro protagonista Pero para mostrar su superioridad No podía hacer lo mismo que Teslon Tenía que hacer algo mucho más increíble Así que utilizó sus habilidades de hielo Para mandar a la diana volando por los aires Y luego, con una sonrisa en la cara Combina su habilidad magia de sangre Con su nueva habilidad sin aciertos Consiguiendo la bala mágica roja Un poder destructivo extremo Y con una tasa de precisión escalofriante Nadie podía creer cuando vieron que Jihuk Atravesó la flecha de Teslon justo por la mitad Y más encima, fue capaz de destruir la diana La cual estaba hecha de higueras Un material muy difícil de romper El orgullo de Teslon había sido pisoteado Así que con el poco honor que le queda Está empeñado a cumplir con su parte del trato Todos estaban tristes Apreciaban mucho a Teslon Y no querían que se fuera Y bueno, en realidad Jihuk tampoco quería que se vaya Así que le dice que se detenga Y en lugar de tener que irse Le propone mejor otro castigo Instantáneamente la atmósfera triste Pasó a ser una atmósfera llena de risas Pues los elfos no podían evitar Burlarse al ver al gran Teslon Vestido de esta forma Pero las risas no duraron mucho De repente Uno de los guardabosques llegó corriendo muy mal herido Había intrusos Un montón de tipos enmascarados habían aparecido Y los guardabosques de las afueras de la ciudad No pudieron hacer nada contra ellos Son extremadamente poderosos El patriarca les ordena de inmediato A todos que se preparen para la batalla Todos tenían que proteger a la madre selva Teslon y el patriarca estaban muy molestos Pero su furia no se comparaba ni un poco con la de Jin Hyuk Quien estaba tremendamente emputado Las personas que estaban atacando el bosque Son los miembros del gremio chino Quienes le guardan mucho rencor al protagonista Y venían con toda la intención de eliminarlo Ellos estaban conformados por tres grupos Cada uno de ellos liderados por un rango S Su plan consiste en que alguno de los grupos Encuentre a Jin Hyuk Avise a los otros Y pelee con él Mientras el resto llega No importa que tan fuerte pueda ser No hay forma de que sobreviva contra tres rangos S juntos El problema es que Nunca se imaginaron que ellos Se iban a convertir en las presas Jin Hyuk es el primero en tomar acción Y embosca el primer equipo que se encuentra El rango S que dirige el equipo B Pensó que era su día de suerte Se había encontrado con el premio gordo Y le informa al resto de equipos Que había encontrado a Jin Hyuk Y ahora solo tenía que hacer tiempo Hasta que los otros llegaran El equipo C atiende el llamado Y se prepara para ir a buscar al equipo B Pero son detenidos por Teslon y su grupo La tipa no sabía qué hacer Solo habían pasado unos cuantos minutos Y Jin Hyuk ya había eliminado a todo su equipo Si seguían peleando Todos terminarían muertos Antes de que lleguen los demás Necesitaba hacer tiempo de alguna forma Así que se le ocurre Inventar una amenaza falsa Ella suponía que Jin Hyuk Estaba en el bosque de los elfos Porque quería conseguir algo de la aldea élfica Así que intenta asustarlo Diciéndole que uno de sus compañeros Estaba ahora mismo Incendiando toda la aldea Pero Jin Hyuk ni se inmutó No es que no le importe la aldea Es solo que Alice Es quien la está protegiendo Y no había forma en que alguno de ellos Pueda derrotarla La chica entra en pánico El más fuerte de todos ellos Ya había sido derrotado Esta no era una lucha que pudieran ganar La única posibilidad que tiene Es hacer más tiempo Esperando a que su otro compañero se le una Y es por eso que envenena Sus propios subordinados Para darles un efecto potenciador Para Jin Hyuk no fue un problema Acabar con todos ellos Y le dice a la chica Que deje las estupideces Y mejor salga ahora mismo La chica admite que tiene razón Intentar escapar era inútil Y no parecía que sus amigos fueran a venir Pero tampoco Iba a darse por vencida Ella es consciente de que no tiene la fuerza necesaria Para derrotarlo Pero su especialidad Son los venenos Si por lo menos logra tocarlo Puede crear una oportunidad Alguna pequeña interrupción Para contarles Que hace poquito subimos un nuevo resumen A mi canal De la serie llamada Leviathan La historia trata de este niño llamado Bota Quien vive en un mundo post apocalíptico Donde la tierra quedó completamente sumergida Y los humanos Tienen que sobrevivir luchando Contra temibles monstruos marinos Pues bueno Este niño Perdió a su padre Y ahora tiene que convertirse En el cazador de leviatanes Más poderoso del mundo Para poder proteger a su hermana Es una historia muy distinta Al resto de series que hemos traído al canal Y la verdad creo que merece mucho la pena Así que si todavía no la han visto Les agradecería mucho que lo hiciera Cuando terminen de ver este video Y les prometo Que no se van a arrepentir Muchas gracias En ese momento Un mensaje del sistema Le aparece a nuestro protagonista Si quería copiar las habilidades De veneno de la chica Lo que debía hacer Es derrotarla Mientras al mismo tiempo Está siendo afectado Por uno de sus venenos Jin Hyun no sabía qué hacer Mientras esquiva muy fácilmente Sus ataques Se pregunta si debería cumplir Con ese desafío Él sabía que si se dejaba afectar Por el veneno Iba a recibir mucho dolor Y eso no era algo que él quería Pero al mismo tiempo La verdad es que Sí quiere una habilidad de veneno Así que agarra a la chica Y le explica Que está intentando Tomar una decisión muy difícil Porque la golpea Para que se quede quieta La chica no podía creer Que había recibido tantos daños Por un simple rodillazo Sobre todo Porque estaba usando Un hechizo protector Que reduce cualquier daño Un 50% Pero aún así No podía quedarse quieta Necesitaba hacer algo Para ganar tiempo Hasta que llegue su compañero Así que salta de nuevo A por nuestro protagonista El niño enojado La vuelve a derribar Pero Muy astutamente La chica alcanzó A clavarle una pequeña aguja Llena de veneno Lo había logrado El veneno que logró inyectarle Permea su magia Y es imposible crear un antídoto Ahora Iba a tener una muerte Lenta y dolorosa Pero Jin Hyuk le dice Que él no necesita Ningún antídoto Solo con su magia Ya puede controlarlo Este era el final de la chica Pero justo en ese momento Ten Chao aparece Resulta que el tipo Había podido derrotar a Teslon Y ahora El prota tendrá que enfrentarse Contra ambos Un mensaje del sistema Vuelve a aparecer Informándole al prota Que Ten Chao Adora en secreto a Shewa Y que pondrá su vida en juego Con tal de mantenerla con vida Así que si quiere copiar Alguna de sus habilidades Tenía que reprimirlo Pero sin lastimarlo Ver este mensaje Le genera mucha curiosidad Esto era algo Que ya se había preguntado Pero aquí se veía Mucho más claro Y es que ¿Cómo es posible Que el sistema pueda saber Todo lo que siente una persona? Cuando se hace esta pregunta Sucede algo bastante extraño Comienza a pixelarse Al mismo estilo de Matrix Como si el prota Hubiera preguntado algo Que pone en riesgo La integridad del sistema Mientras el prota Estaba atrapado En un extraño bug Los mercenarios Tenían que pensar una estrategia Pero luego de pelear contra él La chica se dio cuenta Que ni aunque hubieran estado Los tres juntos Habrían tenido una oportunidad Para derrotarlo El resto del equipo También habían sido liquidados Si vuelven a China Seguramente los eliminarán Así que su destino Ya estaba destruido Lo único que podían hacer ahora Es llevar su misión Hasta el final Con el poder del amor Y la contaminación Los mercenarios Se dirigen A lo que es una muerte segura Los mercenarios Tuvieron un final trágico Pero quien sabe Quizás en el otro lado Puedan estar juntos Teslon terminó muy lastimado Pero gracias a la chica Que lo acompañaba Pudo sobrevivir Y estando mal herido Le da gracias a nuestro prota Por haber salvado a su pueblo Ali se convirtió en una ídola Para los niños elfos Y nuestro protagonista Se encargó de reforzar Todas las barreras Que protegen la aldea Para que algo como esto Nunca vuelva a suceder Los líderes del clan chino No podían creer Lo que había sucedido Más de 150 hombres Y tres rangos ese Fueron liquidados por Jin Hyuk Nunca se hubieran imaginado Que ese tipo Fuera tan fuerte Como ya habíamos visto antes El clan chino Está asociado con personas De la torre Para ser más específicos Con los miembros del Murim Este señor Es un alto rango del Murim El gran anciano Del noble clan Mojong Quien estaba presente Durante el asalto Para eliminar a Jin Hyuk Y fue capaz de ver A nuestro protagonista Utilizando la octava forma De la espada perseguidora De almas Lo cual Era algo increíble Pues incluso dentro del Murim Muy pocas personas Conocen esa técnica Y él pudo aprenderla Aun siendo alguien de afuera Solo con eso Pudo darse cuenta De que los humanos Del clan chino Nunca Podrían derrotarlo Así que les dice Que se detengan Y a partir de ahora Él será quien se encargue La dura lucha Por fin había terminado Que los elfos Hacen una celebración Para conmemorar Las memorias De todos aquellos Que murieron Protegiendo la aldea El patriarca Quería compensar a Jin Hyuk Por haber salvado a su pueblo Así que lo lleva Hacia la gran tesorería Y la obsequia Un instrumento Llamado de kartan El cual amplifica Los efectos De cualquier hechizo Que recibes Con solo tocarlo Pero Jin Hyuk Bien grosero Rechaza el regalo Diciéndole que en realidad Un narpa No le interesa Y que si quería agradecerle Mejor le diera Esas armas de allá Molar Molar Y canino De pentagrid Dos armas Que han sido pasadas De generación En generación Se dice Que los elfos La obtuvieron como regalo Luego de sanar Las heridas De una deidad El patriarca Le dice que Él no tendría problema En regalárselo Pero Incluso él como jefe No tiene el derecho De dárselo a nadie Ya que según la profecía El arma encontrará Su dueño legítimo Con el tiempo Y bueno Como ya sabemos Jin Hyuk No acepta un no Como respuesta Así que vierte Unos cuantos líquidos En todas las bebidas De los elfos Y los pone a dormir Permitiéndole robar Las armas Sin que nadie Se dé cuenta Los 90 días Ya habían transcurrido Y justo como esperaban El séptimo piso Se abrió automáticamente Uno de los pisos Más difíciles de entrar Se dice que Los jugadores Necesitan mucho tiempo De preparación Para poder entrar A este piso Que está repleto de nieve Por otro lado Nuestro protagonista Hizo una reunión Con sus amigos Barra esclavos Para que le informaran Sobre todas las cosas Que están sucediendo Y bueno La verdad es que La única que tenía Algo interesante para decir Era la infiltrada De los mine Que nos informa Que dos sujetos Muy peligrosos Habían aparecido Resulta que son Habitantes de la torre Más específicamente Son vampiros nobles Pertenecientes A la familia de Kasus Ellos querían hacer Una alianza con los mine Estaban dispuestos A ofrecerles una reliquia Que solo pueden obtener En el piso 11 Y lo único que tienen que hacer Es encontrar a un prisionero Que ellos tenían Encerrado en las ruinas Del primer piso Si son atentos Ya se imaginarán De quien estamos hablando Efectivamente Esos sujetos Son algunos De los desgraciados Que traicionaron a Alice Y la encerraron En el primer piso De la torre Alice nunca los va a perdonar Y está muy feliz Porque por fin Podrá conseguir su venganza Pero nuestro protagonista Le rompe las esperanzas Pues con el poder Que Jin Hyuk Tiene actualmente No es capaz De invocar a Alice Con el 100% De sus habilidades Por eso Era muy imprudente Salir corriendo Buscar a esos tipos Primero Tenían que analizar La situación con calma Mientras tanto Nuestro protagonista Decide ir a explorar El séptimo piso La Tundra Un piso muy difícil Por su temperatura Extremadamente baja Lo primero que quiere hacer Es conseguir la pluma Del Fénix Pero mientras va de camino A por ella Se encuentra con un gremio Que le impide el paso El gremio Dangun El cual está siendo dirigido Por este capitán Él le dice a Jin Hyuk Que no puede pasar por ahí Ya que es un camino Exclusivo de su clan Pero Jin Hyuk Le responde Que se vaya a la mierda Que ellos no son los dueños Del séptimo piso Y que justo por ese camino Se encontraba el ítem Que estaba buscando Viendo que no fue capaz De detenerlo El capitán les ordena A sus subordinados Que lo persigan Que averiguen Cuál es el ítem Que está buscando Y que se lo quiten Y bueno Miren nada más Esas pobres criaturas Que enviaron A tal difícil misión Los pobres ni siquiera Pueden soportar El terrible frío Que está haciendo Así que Jin Hyuk Siente lástima Y crea un iglú Para que puedan refugiarse Jin Hyuk les habla Con honestidad Les dice que sabe Perfectamente Por qué están ahí Pero les advierte Que es mejor Que regresen Pues afuera Había visto la marca De los trolls de hielo Y no era cualquier marca Era la marca de la tribu Cuchilla de escarcha Que es la más fuerte De todas Se supone que el territorio De los trolls de hielo Está en las regiones Del oeste Por eso se le hacía Muy extraño Saber que estaban aquí Era como si estuvieran Tratando de obtener La pluma del fénix Pero eso no tenía sentido Ya que ellos Ya cuentan con resistencia Al hielo Y la pluma No les serviría para nada Así que había algo raro Y tenían que descubrirlo Justo en ese momento El hielo es destruido Por un ataque inesperado Y mientras los muchachos Corren por sus vidas Nuestro protagonista Camina lentamente Para ver quién es El desgraciado Que se atreve a desafiarlo Se trata de los dos vampiros Que se alieron con los Mines Lior D'Avertion Y Ophelia D'Avertion Jin Hyuk intenta ver Sus habilidades Pero la diferencia De nivel es tan grande Que solo con intentarlo Ya consume muchísimo mana Uno de los subordinados Corre para ver Cómo estaba Jin Hyuk Y nuestro prota Le responde Ve hijo Busca a tus compañeros Y vete de aquí Sal del bosque Y pide ayuda ¿Eh? ¿Entonces qué hay de ti? ¿Los enfrentarás A todos ellos Tú solo? Estaré bien Solo cómprame una bebida Cuando terminemos aquí Y volvamos a casa ¿Lo prometes? ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Jogador Jin Hyuk! Y se preguntarán ¿Qué putas fue todo eso? Pues en realidad Esos son los requisitos Que le puso a Jin Hyuk El sistema Para poder copiar Las habilidades De los vampiros Pues básicamente Lo que tiene que hacer Es sobrevivir Después de decir Cuatro o más frases Que harían pensar Que va a morir Pero la cosa Se complica Pues cada vez Que diga una De esas frases Se bloqueará Temporalmente Una de las habilidades Que ya posee Ya había dicho la primera Y su habilidad Mil venenos Había sido bloqueada Y por si no te habías Dado cuenta La razón por la que Los trolls Se estaban comportando Tan extrañamente Es porque los vampiros Los están controlando Jin Hyuk Se encarga primero De los trolls Y finalmente Los vampiros Bajan para hablarle Le confiesan Que todo esto Era una trampa Una trampa Para atrapar A alguien Lo suficientemente hábil Como para notar Los eventos Antinaturales Que ocurrían En la tundra Los main Le dijeron Los nombres De las personas Que salieron vivas De la sala De los depravados Que está en el primer piso Teresa de Laurentia Un hombre Que no podía ser identificado Un Noun Shun Yusung Y alguien que actuó Como portero Pero resultó ser Bastante hábil Él Kan Jin Hyuk Los vampiros Están seguros De que alguno de ellos Fue quien ayudó A Alice Bonataraxia A escapar Y por coincidencia Él Es el primero En llegar a este lugar Así que le preguntan Directamente ¿Dónde Está Alice Ahora mismo? Pero Jin Hyuk Le responde Que no tiene ni idea De lo que están hablando Y bueno Si él no quería hablar Por las buenas Ellos lo iban a hacer Hablar por las malas Pero le advierten Una cosa Si está pensando Que sus amigos Van a poder ayudarlo Está muy equivocado Pues los Mine Estaban en el séptimo piso Cuidando que nadie Se les acerque Lordia ataca Con las intenciones De eliminarlo Pero Jin Hyuk Se defiende Sin ningún problema Viendo que no se trata De un humano ordinario Lordia decide Subir un poco el nivel Con sus poderes de sangre Le tapa los ojos Mientras al mismo tiempo Lo ataca desde múltiples ángulos Con sus espinas de sangre Pero el hechicero Ni se inmuta Ophelia estaba sorprendida Ya les habían advertido Que ese humano era poderoso Pero no esperaba Que pudiera rivalizar Incluso contra Lordia Antes de continuar Jin Hyuk le dice algo Que los deja perplejos Pues les confiesa Que él ya sabía Que ellos vendrían a buscarlo Y en este momento Los Mine Deben haberse encontrado Con todos sus amigos Quienes estaban esperando Para emboscarlos Cuando los vampiros Sintieron el poder divino De Teresa Entraron en pánico Y decidieron Que lo mejor que podían hacer Era retirarse por ahora Pero Jin Hyuk No los iba a dejar escapar Y mientras están en el aire Los ataca con su habilidad Luz del día Y ahora Aprovecha para decir Otra frase cliché Yo Me deshice de ellos Y su elemento de fuego Es bloqueado ¿Se acuerdan del capitán? Pues estaba muy agradecido Con Teresa Ya que gracias a su apoyo Y al del resto de los chicos Es que su gremio Fue capaz de sobrevivir Pero el agradecimiento Desaparece Cuando se da cuenta De que en realidad Todo fue gracias a Jin Hyuk Los muchachos Estaban muy felices Por verlo Incluso Estaba el espadachín Gruñón Ellos habían logrado Detener a los Mine Pero era muy probable Que vuelvan a atacar pronto Los muchachos No entendían Lo que estaba ocurriendo Los Mine nunca harían Algo tan imprudente Como atacar de frente A un clan tan grande Así porque sí Y es aquí cuando Jin Hyuk Les cuenta lo que está pasando En realidad Los Mine están trabajando Junto a los altos vampiros De los pisos más altos De la torre de las pruebas Y él piensa Que lo que el enemigo quiere Es un estallido Jin Hyuk les explica Los trolls de hielo Estaban defendiendo La pluma del fénix A pesar de que ya Tienen resistencia al hielo Lo cual no tenía Mucho sentido Sin embargo La pluma también Tiene otras formas de usarse Si la combinas Con el ítem adecuado También puede convertirse En un portal Gran parte de los miembros Del gremio Dangun Fueron secuestrados Y Jin Hyuk Piensa que lo que están planeando Es combinar los humanos Con la pluma del fénix Para crear un portal Y poder salir de la torre Teresa comienza A temblar del susto No quería que lo que ocurrió En Amsterdam Se vuelva a repetir Esto Era demasiado Pero Jusung la tranquiliza Y le dice que no se preocupe Que eso nunca volverá a pasar Y ahora Jin Hyuk les cuenta Su plan para impedir Que esto ocurra Por otro lado Los dos vampiros Van a informar Al que parece ser su líder Quien estaba muy decepcionado Porque no pudieron encargarse De un simple humano Pero ellos le dicen Que las cosas no fueron fáciles Ese humano Sabía todo sobre ellos No se sorprendió Cuando aparecieron Y fue capaz de responder A todos sus ataques Sin problemas Además Fue por solo un momento Pero Ophelia Fue capaz de sentir La energía de Alice Bonataraxia De repente Las malas noticias Se convirtieron En muy buenas noticias Y el vampiro Ahora estaba muy contento Jin Hyuk divide a sus amigos En grupos Y a cada uno Le encarga una misión Taemin y Jongha Se quedarán a esperar En el bosque Mientras que usan los drones Para atraer la atención De los Mine Teresa y el acosador Se separan del grupo Para cumplir una misión secreta Y el gremio Dangun Abandonará el campamento Y evacuará Hacia el exterior de la torre Excepto por una persona Que se negó hasta el final El orgulloso capitán Quien dice que va a quedarse Porque este lugar Es propiedad del gremio Dangun Y él es quien debe estar a cargo Aunque ni siquiera Puede sostenerse de pie Por encima de la nieve Pero bueno El caso es que el tipo Persigue al protagonista Hasta el lago de Agua Dulce Que es el lugar Donde el maná Está más concentrado En el séptimo piso Y donde la tribu Se reúne cuando algo malo sucede Jin Hyuk pone al capitán A cargar una bandera blanca Mientras caminan Sin ninguna preocupación Hasta donde se encuentra El líder de la tribu de hielo Ya que resulta Que los trozos de hielo No son tan salvajes como parecen En realidad Valoran mucho el honor Y priorizan sobre todo A la familia Por lo que siempre Y cuando sostengan Una bandera blanca No van a ser atacados Kalakal El líder de la tribu Les da la bienvenida Él había escuchado Mucho sobre Jin Hyuk Escuchó Que fue capaz De vencer a los miembros De su tribu Con las manos vacías Se notaba Que era muy fuerte Así que le pregunta ¿Por qué decidió rendirse? Jin Hyuk entonces Tira la bandera Y le responde Que en realidad No tenía intenciones De rendirse Que solo había usado La bandera Para poder llegar hasta ahí Sin pelear contra nadie Kalakal estaba muy molesto Sus acciones Estaban manchando El honor de los guerreros Había cometido Un acto deshonorable Y ahora Iba a matarlo Para que pague Por sus pecados Lo cual Era justo lo que Jin Hyuk quería Kalakal Era muy poderoso Pero la verdad Es que Jin Hyuk Está en otro nivel Así que lo derrota Sin mucho problema Kalakal Perdió el combate Y ahora le pide a Jin Hyuk Que le dé una muerte Con honor Pero a Jin Hyuk No le interesaba matarlo Él tenía una mejor propuesta Ahora que había perdido Tenía Que obedecerlo Pero luego De pelear contra él Tenía curiosidad Se dio cuenta De que era muy fuerte Lo suficiente Como para poder Derrotar a los Main E incluso a esos dos vampiros Así que le pregunta ¿Por qué Los estaba obedeciendo? La realidad es que Kalakal Perdió un duelo Pero no contra ellos Sino contra alguien Incomparablemente Más fuerte Que esos dos Su nombre Es Michael Y es un familiar De clase alta De la familia de Kasus El tipo Es tan fuerte Que Kalakal No podría vencerlo Incluso si lo ataca Con toda su tribu El mismo tiempo Por eso Sabía que ya no hay esperanza Para su tribu Lo único que quiere Es morir con honor Y por eso le pide A Jin Hyuk Que por favor Lo mate Pero nuestro prota Se niega Este no era su momento De morir En cambio Es su momento Para unirse Y pelear juntos Para que su tribu Tenga un nuevo futuro Y así es como Nuestro protagonista Forma una alianza Con la tribu Y aprovecha Para deshacerse Del estorbo Diciéndoles Que se los deja Como un guardián Timing estaba enviando Sus drones A la base enemiga Con el objetivo De llamar su atención E intentar que mordieran El anzuelo Pero Michael Era muy inteligente Él sabía perfectamente Que todo era una trampa Que lo más probable Es que sea una distracción Así que le ordena Ophelia Que vaya al lago De agua dulce Ya que tiene la sospecha De que Jin Hyuk Está intentando Persuadirlos Para que se pasen A su lado Y si descubre Que hay algo extraño Le da permiso Para eliminarlos A todos Y mientras tanto El ejército De los Mine Y Michael Se preparan Para atacar directo Contra los molestos Que estaban enviando Esos drones Ophelia Se dirige hasta El lago De agua dulce Y justo como Se lo advirtió Michael Jin Hyuk Y los trolls Se habían vuelto Mejores amigos Yena de furia Les revela Que la razón Por la que reunieron A toda la tribu En el lago De agua dulce Es porque En caso de que Se rebelaran Les sería muy fácil Eliminarlos A todos Ella creía Que había terminado El trabajo Pero cuando El humo desaparece Se da cuenta De que todo Fue una ilusión Una ilusión Creada por la habilidad De Jin Hyuk La barrera de dos estrellas Barrera de ilusión Cuando se da cuenta De la verdad Ya era demasiado tarde Había caído En la trampa Y detrás de ella Aparece la Santa Teresa Quien la había estado Esperando Todo este tiempo Jonka estaba muy feliz Los enemigos Habían llegado Y ahora finalmente Podía desatarse Ella sola se enfrenta Y derrota Un montón de enemigos Lancelot No podía creerlo Ella era demasiado fuerte Pero No miraba a Teresa Por ningún lado Y no importa Que tan fuerte sea Si estaba sola Podían derrotarla Así que Lancelot Les ordena a todos Sus hombres Que la ataquen Al mismo tiempo Pero para su sorpresa Un montón de drones Aparecen justo encima De ellos Y Taemin Dispara poderosos ataques Que los liquidan A todos Jonka sale corriendo Y Lancelot Les ordena a sus hombres Que no la dejen escapar No obstante Michael les dice Que se detengan Todo esto Era una trampa Así que los hombres Dejan de perseguirla Y efectivamente Era una trampa Taemin había preparado Un montón de minas Para volarlos A todos Y Jin Hyuk Estaba escondido Esperándolos Pero de repente Dos bombas De gravedad oscura Son lanzadas directo Donde nuestros protagonistas Y los muchachos Deben salir corriendo Antes de que las minas Los terminen Ahora si los maen Comienzan a perseguirlos Y con sus lobos Perfectamente adaptados Para correr en la nieve No les supuso Ningún problema Alcanzarlos Pero cuando por fin Llegan a la cima De la colina Se encuentran con alguien Que nunca se hubieran esperado Un gnome Déjame te explico Cada uno de nuestros muchachos Tenía su propia misión Y la misión de Yusung Era hacerse pasar por un gnome Ir hasta el gremio chino Atacarlos Y decirles las siguientes palabras Escuchen Gremio Xiongua Son unos debiluchos ¿Se supone que este gremio asqueroso Sea el más fuerte de China? Estarían mejor Si estuvieran manejando Un restaurante chino Espera ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sacaré el anuncio Del gremio Xiongua No volverán a aparecer Enfrente de mí Espera, espera Deja de hablar Si tienes los huevos Entonces ven al séptimo piso De la torre ahora mismo No te enfrentarás solo a mí Sino que también a Kang Yun-hyuk Que es el más fuerte del universo Te haremos pedazos ¡Qué demonios! Así que Adiós Es por este motivo Que cuando los muchachos Llegan hasta la cima de la montaña Se encuentran con dos ejércitos Por un lado Estaba todo el gremio Xiongua Muy enojado por lo que pasó Y por el otro Estaba todo el ejército de los Main Quienes venían a eliminar a los muchachos Y aquí es cuando sucede Lo más gracioso de todo Pues el gremio Xiongua Pensaba que el ejército de los Main Eran aliados de Jin-hyuk Y los Main Pensaban que el gremio Xiongua Eran los aliados de Jin-hyuk Por tanto Terminaron peleando a muerte entre ellos Sin ni siquiera entender por qué Mientras nuestro protagonista Se cagaba de la risa Los idiotas seguían peleando entre ellos Y los muchachos se dirigen Hasta esta guarida Donde estaba escondida Toda la tribu Ahí dentro También estaba la Santa Teresa Quien lastimosamente No había logrado capturar a Ofelia Es momento de pasar A la siguiente parte del plan Los enemigos ya tenían la pluma del Fénix Así que lo más probable es que intenten escapar del séptimo piso Y es ahí donde ellos los van a estar esperando Después de ver todo lo que había hecho Jin-hyuk De cómo había puesto su vida en peligro para protegerlos Se dio cuenta de que era merecedor de su confianza Y por eso Le entrega esta perla de esencia espiritual Una perla muy valiosa Que contenía toda la esencia que la tribu Había recolectado para poder enfrentarse contra Michael Entregarle esto Era un símbolo de su confianza total Pasado el tiempo Jin-hyuk finalmente revela su posición Y justo como lo planeaba Michael aparece Jin-hyuk utiliza el poder de la esencia espiritual Y su magia Aumenta temporalmente de 113 a 320 Durante dos horas Pero ni siquiera con esto Era capaz de usar el ojo de la codicia Ya que la diferencia entre sus niveles Seguía siendo demasiado alta Viendo que sus poderes no funcionaban Decide preguntarle por sí mismo Le pregunta Si acaso estaba planeando salir de la torre Con la pluma del Fénix Y Michael le revela Que efectivamente ese era su plan Aunque antes Va a torturarlo para que le revele Donde rayos tiene escondida a Alice Jin-hyuk se hace el que no tiene ni idea De lo que está hablando Y sigue interrogándolo Preguntándole ¿Cuál era la razón por la que querían salir de la torre? Y Michael simplemente sonríe Y le muestra ante sus propios ojos Cuál era la razón Puerto de sangre Es una técnica que usa sangre humana como sacrificio Para crear estas criaturas llamadas pretas El objetivo de Michael Es usar la pluma de Fénix Para poder sacar su ejército de pretas Fuera de la torre Los cuales Eliminarán a todos los humanos Que se encuentren como sacrificio Y con su sangre Creará un ejército infinito de pretas Los cuales Luego podrá utilizar Para conquistar la torre Michael les ordena A todos los monstruos Que vayan tras Jin-hyuk Pero nuestro protagonista También tenía su propio equipo apoyándolo Y ahora es donde comienza la batalla final Jin-hyuk esquiva todos los ataques del enemigo Pero para su sorpresa Michael también es capaz de esquivar los suyos Aunque más que una sorpresa Esto pone muy feliz a nuestro protagonista Pues esta Podría ser la primera vez Que va a enfrentarse contra un enemigo Que vale la pena Las cosas se complican aún más Pues Ofelia y Lordia Se unen al combate Nuestro protagonista Tiene que pelear contra tres vampiros Al mismo tiempo Y se notaba que poco a poco Estaba perdiendo la pelea Pero en realidad Todo esto formaba parte de su plan Pues los vampiros Nunca se llegaron a imaginar Que estaban bailando en medio De la barrera de cuatro estrellas Restricción temporal Jin-hyuk se ha estado haciendo el idiota Todo este tiempo con el tema de Alice Pero ahora Por fin puede liberarla Para que la vean Ellos mismos Gracias a la barrera Las inhibiciones de la torre Se han debilitado Y Alice Ahora es capaz de utilizar Hasta un 20% De su verdadero poder Y esos desgraciados Que la encerraron en la torre Van a conocer su furia Mientras tanto Calakal Y el capitán inútil Tenían una misión importante Debían encontrar Y destruir Las piedras elementales Que son la base De las recetas Carakal Y Hampi Si no saben que son No me pregunten Porque Yo tampoco Alice se eleva por los cielos Y es capaz de vaporizar A más de la mitad De los pretas Con un solo ataque Era momento de que Alice Ajustara cuentas Con el desgraciado De Michael Así que Jin-hyuk Le dice a la reina De los vampiros Que él se encargará De los dos idiotas Mientras ella puede irse Con el bastardo mayor Y aquí aprovecha Para decir otra Típica frase cliché Con esto Ya completa Tres de las cuatro frases Y como resultado Su habilidad Invencibilidad De un segundo También queda sellada Cuando Alice Lo tiene de frente No puede aguantar La rabia Y ataca De inmediato Para callarle Esa sucia boca Pero lastimosamente Su poder No es suficiente Para lastimarlo Michael no puede aguantar La risa Alice Bonatraxia Que alguna vez Fue conocida Como la más fuerte De todos los tiempos Ahora no puede hacerle Ni un rasguño Aquí nos revelan Un poco de su pasado Resulta que cuando Alice Era la reina Ella tenía el ideal De preservar El equilibrio De la torre Mientras que todos Los demás Esperaban que su reina Utilizara sus increíbles Poderes para conquistarla Debido a que ella Se aferró tanto A sus ideales de paz Y equilibrio Fue que todos La traicionaron Ofelia le dice a Jin Hyuk Que ahora que Alice Había aparecido Ya no era necesario Mantenerlo con vida Cosa que nuestro Protagonista aprovecha Para decir su última Frase cliché Entonces te mostraré Mi verdadera fuerza El poder Que he ejercido Hasta ahora ¡Era solo! ¡El 20% De mi potencia Máxima! Finalmente Jin Hyuk había cumplido Todas las condiciones Y ahora Obtiene la habilidad Magia vampírica La cual le permite Drenar parte De la magia De su oponente Por cada golpe Que logre conectarle Y no solo eso Pues Jin Hyuk Incluso la fusiona Con su habilidad Bendición de la estrella Logrando conseguir Una habilidad De clase S Succión de alma Que le permite Robar parte Del maná De su oponente Con cada uno De sus ataques Y si ataca Y si ataca continuamente Un solo objetivo Puede obtener Una estadística Oculta Llamada Energía Los vampiros No podían creerlo ¿Cómo es posible Que un simple humano Estuviera usando Una técnica Que solo los miembros De su familia Pueden usar? Y lo peor de todo Es que extrañamente La estaba combinando Con poder divino Aquí es cuando Jin Hyuk Comienza a divertirse Con cada golpe Que les asestaba Obtiene 0.01 puntos De energía Y se deben estar Preguntando ¿Qué es la energía? Pues bueno La energía Es una estadística Que puede infundir Poder En todo el cuerpo Según su propia voluntad Es una estadística Diferente a cualquier otra Que puede Aumentar Todas las habilidades Es una estadística Oculta Que nuestro protagonista Pudo descubrir Luego de probar 62 mil Combinaciones diferentes Una estadística Que puede crecer Infinitamente Y que provoca Que nuestro protagonista Ya no tenga Límites Respecto al poder Que puede llegar A obtener Jin Hyuk Solo estaba jugando Si quisiera Podría terminar La pelea En cualquier momento Pero les estaba Dando pequeños golpes Para aumentar Su nueva estadística Lo máximo posible No obstante Se dio cuenta De que Alice Estaba teniendo problemas Así que decide Dejar el farmeo Para más tarde La cabeza de Lordia Sale volando Por los aires Y Ofelia Tiembla del susto Cuando Jin Hyuk Dice que quiere Hablar algunas cositas Con ella Calacal Por fin encuentra La piedra elemental El problema Es que estaba Resguardada Por un montón De estas criaturas Eran demasiadas Como para poder Acercarse Así que es en este momento Donde el capitán inútil Debe salir a relucir A diferencia de Calacal Que estaba luchando Para defender a su familia Y a su tribu El capitán inútil Solo quería volverse popular Con las chicas Pero Calacal Le dice que no se preocupe Por ese tipo de cosas La vida es mucho más sencilla De lo que parece Solo debe hacer Lo que puede hacer Frente a sus ojos Con estas palabras Nuestro capitán inútil Tiene una especie de catarsis Y finalmente Hace algo útil En toda su vida Ahora que la piedra Ha sido destruida El hechizo de Michael Desaparece Y sus poderes Son reducidos drásticamente Aunque aún así Alice estaba soportando A duras penas Jin Hyuk Torturó Ophelia Durante varios minutos Hasta que por fin Decidió soltar la lengua Resulta que los vampiros Tienen planeado Atacar el piso 29 Para obtener el Balmum Que tiene el imperio Balmum Es la mejor espada Para matar dragones Y los vampiros Querían conseguirla Para poder neutralizar El dragón Que protege el piso 48 Al final Ophelia resultó Ser bastante valiosa Así que nuestro protagonista Le perdona la vida Aunque obviamente Antes de dejarla ir La convierte en su esclava Con un estigma del alma Alice Había sido derrotada Y Michael Estaba a punto De darle el golpe final Pero por suerte Jin Hyuk llega justo a tiempo Alice había hecho muy bien Resistiendo todo este tiempo Pero ahora Era momento de que Jin Hyuk Demuestre quien manda Alice no puede creer Que Jin Hyuk Esté peleando De igual a igual En contra de Michael Él no era tan fuerte Lo que solo puede significar Una cosa Se había vuelto Mucho más poderoso Mientras estaba peleando A pesar de que Jin Hyuk Logra conectarle Varios ataques Por la gran diferencia De nivel mágico Michael no recibe Ni un solo rasguño Pero ahora Que nuestro protagonista Había aumentado un poco Su nivel Finalmente es capaz De usar su ojo De la codicia Y aunque no puede ver Ninguna de sus estadísticas El sistema Si le revela Cuáles son las condiciones Que debe cumplir Si quiere copiar Una de sus habilidades Y la condición Es bastante sencilla Lo único que debe hacer Es sobrevivir Luego de pelear Contra Michael Viendo lo molestas Que son sus habilidades Con la espada Michael decide Mejor quitárselas Lo que no esperaba Es que Jin Hyuk También fuera increíblemente Bueno con el arco Y el arrogante vampiro Es lastimado Por primera vez Cansado de esta maldita molestia Michael decide reunir Toda su energía Y acabar con Jin Hyuk De un solo golpe Esta Era su habilidad definitiva Fuego del infierno Alice le dice a Jin Hyuk Que corra Sin importar lo fuerte que sea No podía sobrevivir Contra ese ataque Pero nuestro prota Le dice que es todo lo contrario Para poder ganar Tenía que resistirlo Así que saca su escudo De Perseo Y se lo lanza a Alice Para que sea capaz De defenderse Las llamas habían alcanzado A nuestro protagonista Y Michael estaba muy feliz De que el estorbo Por fin había desaparecido Sin embargo Cuando ve la cara De alegría de Alice Se da cuenta De que Jin Hyuk Aún estaba con vida Y se preguntarán ¿Cómo rayos lo hizo? Pues la respuesta Es bastante sencilla Utilizó su habilidad Que lo vuelve invencible Durante un segundo Michael ya no tenía Nada de poder El problema Es que nuestro protagonista Tampoco Usar la habilidad De invencibilidad Le había costado Todo su maná Así que ahorita mismo Estaba resistiendo A duras penas Gracias a la energía Que había acumulado Pero aún no era suficiente Los vampiros más poderosos Estaban observando Todo desde lo más alto De la torre Y no podían permitir Que Michael perdiera Ahora que habían encontrado A Alice Así que violando Las reglas de la torre Le dieron un poco De poder extra Y es por este motivo Que Jin Hyuk Está a punto De perder el combate Pero obviamente Alice no se iba A quedar quieta Así que nuestros dos héroes Unen sus fuerzas Para eliminar A ese maldito aristócrata La lanza de Alice Se clava en el pecho Del desgraciado Y sabiendo que Los altos vampiros Los estaban observando Alice aprovecha Para enviarles Un mensaje Inmundos traidores Recuerden mis palabras Cuidadosamente Definitivamente Iré a vengarme De todos ustedes Y dicho eso Jin Hyuk Le propina El golpe final Las condiciones Se cumplieron El objetivo Fue derrotado Y Jin Hyuk Obtuvo la habilidad Garras que cubren La luna Al mismo tiempo Que subió Un montón de niveles Habían resultado Victoriosos Pero ahora Era el momento De descansar Alice estaba muy feliz La verdad Es que nunca había Confiado completamente En Jin Hyuk Pero después De todo lo que Había hecho Se había ganado Su plena confianza Los altos vampiros Estaban muy enojados Por el resultado Los humanos Habían vencido A uno de sus generales E incluso Destruyeron El punto de sangre Pero bueno Eso no significaba Que todo había sido En vano Pues por lo menos Ahora sabían Exactamente Donde se estaba Escondiendo Alice Cuando Jin Hyuk Despierta Es rodeado Por todos sus amigos Quienes estaban Muy felices Pues se habían Llevado la victoria Y obviamente Ahora tocaba celebrar Jin Hyuk Jin Hyuk preparó un banquete Para que todos disfruten Y si te estás preguntando ¿Qué sucedió con los mine? Pues bueno Al final del día Descubrieron que todo este tiempo Habían estado peleando Sin ningún sentido Como reconvencia Por todo lo que había hecho Jin Hyuk llevó a Alice A su tienda favorita Para que compre Todo lo que quiera Y bueno Alice tiene tanta plata Que es tratada Como una cliente Ultra VIP Y cada vez que aparece El gerente se pone tan feliz Que incluso pierde el conocimiento Pero las compras esta vez Terminarían rápido Puesto que Jin Hyuk Recibiría una inesperada invitación De Rick Hennessy Para participar En el baile de máscaras El baile de máscaras Es un evento Que normalmente sucede Luego de que la humanidad Alcanza el piso 25 En el pasado Jin Hyuk Al ser el único jugador Participó de este evento solo Pero esta ocasión Iba a ser muy diferente Así que Jin Hyuk Se dirige hasta el primer piso De la torre Donde se encuentra La mejor sastrería Necesitaba un muy buen traje Para asistir a un baile Tan especial Pero cuando entra Hay algo que le llama Mucho la atención Pues el aroma Que tenía la tienda Es el aroma De las flores De colza copo de nieve Flores Que solo pueden conseguirse En el piso 16 ¿Cómo era posible Que el sastre goblin Del primer piso Las tenga? Además Esa no era su única sospecha Pues mientras el resto De los goblin Se desmayaron de inmediato Al sentir su energía El administrador Ni siquiera se inmutó Y cuando recién entraron A la tienda Pudo notar Como el administrador Se quedaba mirando Perplejo a Alice Como si supiera Cuál es su verdadera identidad Así que después De atar todos los cabos Solo había una posible explicación Ese goblin Es en realidad Un ejecutivo De nivel medio De la torre Al igual que Rick Hennessy El goblin No puede evitar reírse Justo como le había dicho Rick Jin Hyuk Era una persona Muy interesante Sin embargo Se había equivocado en algo Y es que él No es un ejecutivo De rango medio Como Rick Hennessy Más bien Rick Es una de las personas Que trabajan para él Jin Hyuk Se queda atónito Intenta usar su ojo De la gula Para descubrir Su verdadera identidad Pero Es inútil La diferencia de nivel Con el objetivo Era extrema Ese tipo Era Hastings Uno de los administradores Superiores De la torre De las pruebas Ese goblin Es uno de los siete Administradores Que se encargan De hacer las reglas De la torre Ni siquiera Jin Hyuk Llegó a conocerlos A todos en el pasado Y nunca Se hubiera imaginado Que se toparía Con uno de ellos Aquí Ahora que había encontrado Al administrador oculto Hastings Decide que merece Recibir un regalo Y como recompensa Lo obsequia un lindo Traje para él Y su acompañante E incluso Le da una invitación Para que Alice También pueda asistir Al baile Alice estaba preocupada Por Jin Hyuk Se estaba involucrando Con alguien muy peligroso Los administradores Son personas Con las que ni siquiera Ella se atrevería A meterse Pero Jin Hyuk Le dice que no se preocupe Él sabía perfectamente Lo peligrosos que podían ser Pero también Sabía que si los usaba bien Sería capaz De obtener Muy grandes beneficios Y bueno El video Ya se hizo demasiado largo La verdad es que Tenía planeado Que este resumen Abarcara muchos más capítulos Quería que con esta parte Ya nos pusiéramos al día Con el mangua Pero ni modo Durante la batalla Contra los vampiros Sucedieron demasiadas cosas Que era muy importante Comentarlas Y al final Se terminó alargando Mucho el video Así que si quieren Que traigamos una siguiente parte Ya saben Lo que deben hacer Este video Tiene que llegar A 20 mil likes Y 10 mil comentarios Si no quieren esperar A que traigamos La siguiente parte Les recuerdo Que hace un tiempo Leí en directo Todos los capítulos De esta serie Y los videos De esas lecturas Están subidos En mi canal secundario En el comentario fijado Te dejo el link Para que vayas a verlos Y también te recuerdo Que estamos haciendo directos Todos los días Por Twitch Leyendo las series Que ustedes me recomiendan Así que te agradecería muchísimo Que te tomaras Unos cuantos minutos Para buscarme En la plataforma morada Como un tal Nick Y darle click Al botón de seguir No siendo más Aprovecho este espacio Para enviarle un saludo Muy especial A los miembros del canal Que se suscribieron Con el botón azul Que está al lado Del botón rojo Muchísimas gracias Por apoyar tanto Este proyecto Y espero que estén Disfrutando Sus beneficios exclusivos Como el ser capaces De ver nuestros nuevos videos Primero que nadie Ahora sí Yo me despido Eso es todo por hoy No olviden tomar agüita Y bye No olviden tomar agüita Gracias por ver el video